¡Sigue! ¡Vamos! ¡Mirá, mirá, música! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y las palmas más públicas para un séptimo! ¡Mamos arriba! ¡Bien! Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va Es la boca del patito, ritmo nuevo sin igual Mírala, qué linda va Es la boca del patito, ritmo nuevo sin igual Mírala, qué linda va Es la boca del patito, ritmo nuevo sin igual Mírala, qué linda va Es la boca del patito, ritmo nuevo sin igual Siento un bombo mamita me está llamando Siento un bombo mamita me está llamando Mírala, qué linda va 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 Qué bonito bien tú tienes Múulpé de vámones Qué bonito bien tú tienes Múulpé de vámones Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que ya la ronda voy a empezar! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos vosotros!